Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Hola, ¿qué tal amigos Dementes Deportivas? Y antes de comenzar, no se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones. Según la prensa inglesa, el contrato de James Rodríguez con el Al Rayan sería de 1.092.000 dólares mensuales. Eso en pesos colombianos da más de 4.000 millones mensuales. Su sueldo por los próximos 9 meses, exactamente hasta junio del 2022, sería de 9.833.000 dólares. En pesos colombianos es casi 38.000 millones de pesos. El mediocampista cierra así su aventura en la mejor liga del mundo, la Premier League. En el Al Rayan, James será dirigido por Lauren Black, ex técnico de la selección francesa, el Bordeaux y el Paris Saint Germain. Además, fue uno de los jugadores referentes de Francia en el título mundial de 1998 y en el de la Eurocopa del año 2000.